Bueno, segundo capítulo, así que hoy, a resumir... ¿Qué pasaría así? Iniciamos con unos aviones atacando un objeto no identificado, que termina cayendo en Nueva York en 1988. Lo rodean y de este sale un pequeño Peter Quill, o un pequeño Star-Lord. Y vemos como luego de que los devastadores secuestraron a Peter, en este mundo fue entregado con Ego, quien le enseñó sus planes de expansión, para terminar controlado. Volviendo a la Tierra, el gobierno reúne a sus héroes para detener a Peter, siendo estos Hank Pym, Bill Foster, el Rey T'Chaka y el Soldado del Invierno. Todos salen en la nave de la Doctora Lawson, directo a un parque de diversiones donde Peter está destrozando todo. Todos se ponen en posición para atraparlo, pero nada funciona ya que es más fuerte. Tratan de retirarse y casi terminan aplastados. Por suerte Thor llega para ayudar, porque Peter ya había destrozado otros mundos, y vino a la Tierra para detenerlo, consiguiendo la planta que Ego usa para consumir los planetas, pero solo puede ser destruida por un ser cósmico. Mientras tanto Hope, la hija de Hank, que anda paseando por las instalaciones, llega con Peter y habla con él, conociéndose un poco más, y Hope ve que no es malo en realidad, ya que solo vino a la Tierra porque quiere volver a casa, ayudándolo a escapar, encogiéndolo porque se robó las partículas de Ant-Man. Hope les cuenta a todos lo que sabe, pero diciéndoles que deben ayudarlo, ya que el verdadero enemigo es el padre de Peter, quien vemos se acerca a la Tierra porque Peter lo está ignorando, dejando a los héroes sin saber qué hacer, así que deben convencer a Peter para que pelee contra él, mandando a Hank para hablar con él, mientras Thor y los demás hacen tiempo contra Ego, pero no se ve nada fácil, ya que Ego crea un ejército, siendo poco a poco superados. Lo bueno es que Hank convenció a Peter. ¡Qué bien! Lo malo es que Ego consiguió la planta. ¡Qué mal! Pero Peter y Ant-Man llegan para ayudar. ¡Ya puedo irme! Ego termina confesándole a Peter que él mató a su mamá, provocando que éste se enoje, y lo termina derrotando de un solo ataque. ¡Sí! Y así termina el capítulo con una pequeña celebración, Hank adoptando a Peter, y todos saliendo juntos para ir al planeta de Ego. Sin nada más que decir, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita si te gustó el video, que eso ayuda mucho al canal. Y nos vemos en la próxima película o serie a resumir.